Música 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 de compartir con para que no con la posibilidad o sea que no hace directo ahora en 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 Gracias. 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 No, 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 no. Vamos a contestar. No, le he errado. Qué culiao que joder. Quiere pegarle tres minutos, pero no sé por qué se fue tan arriba de esto. No me parecía, bolos, no, no. No me parecía, bolos, no. No me parecía. No me parecía. ¿Verdad que no hice nada, bolos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, bueno, ¿eh? No dejes que las regulaciones te bajen. Eso es lo que estoy diciendo. Hey, 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 hey. ¿Quieres irme conmigo? ¿Quieres ser un verdadero vecino de ti? No, ¿por qué no? Bien, entonces, estoy aquí conmigo. Me hacía algo de esto, boludo. Porque algunas veces pueden comprar la casa de esta, boludo. Oh, estoy en. Te invitaré a uno de mis pasos favoritos favoritos. You're gonna love this. Okay. A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother. And most of the other half already dead. Screw them. No, 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 no. No, no, no... No, no. No, no, no... No, no. The antenna, por favor. No, 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 no. No hay más TV de realidad para ti, Mrs. Gilbert. Ok, una más para la calle. ¿Cuánto tiempo toma? ¡Sí, eso es! ¡Dalele la mierda! ¡Vamos! ¿No te dije que esto debería ser más divertido que una barra llena de p***? ¡Oh, eres un día clásico! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dámonos a ese motel abandonado! Tengo una idea aún mejor. ¿Qué? ¡Eso es! ¿Qué? 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 ¿Liberales? ¿Nos es tan lento como eso? ¿Ve? ¡Nos es tan lento como eso! ¡Nos verá! ¡Nos veré! ¡Nos vamos a tomar tu vehículo! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Algo mis mineldos como eso! Seguirían que te olí una estatal que tenemos hecho un pedido 크�albón, ¡No moriría derrame que encima y se mesure! ¡ читó ver la cantidad de mil Red Siiería divertida de unaee! ¿ scary mas espejadas? ¿Vispamente no sacras, alimentar muy agresuras? ¿Sabes? ¿Cuál podría usar otro psoeo de las manos? ¿Si puedes salir a la rates del cristal? A支持 estará criticando mi projectía. O akan a actuar o lo que estás fazendo. ¿Voy serelo allí no en tiempo cuandoлом blogamos, ¡Jesús! ¡Hey, it was right about you! ¡Oh, my God! 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 ¡Yeah! ¡Oh, my God! Ah, boludo, no se me di cuenta de que hay falta ¿Qué es lo que haces, bros? Policía de mierda que te... Me lo pedía, me lo pedía. I have three speeds. On, off, and don't push your luck. Seen that before? That should do it. Nicely done. What the hell? I reckon you should tag along next time I go hunting out at Pulido Bay. I'll show you how to bag an elk. Ah, why not? Alright, gotta go. I'll send you a text when I'm about. You big lunk. You big lunk. Ero, un gato. Ero, un gato. No sé qué vivían los que van... Mamma mia, ¿se le dice? Vagabundo, no sé qué vivían. ¡Hermana! ¡Marcas! Uy, sí, el chino a cabo, ¿eh? Vamos a ir fuera y hablar de términos. ¿Qué? 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 You're f***ing sjory? I just spilled my f***g guts out to you and you say to me you're s 유 expression. yo amo yo amo locos pierdo te momenti ooooun Oh... Paso, paso, permiso. Ese árbol... Ese árbol... Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Good lord of us! Oh, oh, you are going to die! Oh, that's a big deal, right? The big deal, right? The big deal... Ah, that's a big deal, right? The big deal... I'm gonna kill him, man. I'm gonna kill him, man. I'm gonna kill him, man. How many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torture your cookhouse! You t Yours know? All your heads! You have to let me know how I'm gonna kill you! Ah, what many brothers you got, you未bred freaks. No sé cómo voy a hacerlo, pero me voy a matar a ti y yo... ...y yo te... ...y yo... ...y yo te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡Cobain! ¡Cobain! ¡Suscríbete! 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 ¡Falso! D 25ращ weer! ¡Milo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer esto. Vamos a decir a la verga. Misión de mierda, vuelvo a la olla. Alguna vez están en ley, otra vez están en español. ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo una cuenta de GTA, si no te lo regalaría, no tengo problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ahora se me escucha mejor. Ahora se me escucha mejor, amigo. ¿Por eso ha venido para acá? ¿Vuelvo solo para ahí? ¿Puedes decirme una historia? ¿De ese chico, Tricia? Ah, sí, sí. ¿Dónde estábamos? Estabas diciendo lo que podría hacer. No podía ir. Y el coche... Creo que Mitchel y estos también. Claro, claro. Pero podría viajar planes, este chico. Así que se aprobó a la Fuerza para viajar todo el día, y bombar villas, y quizás, quizás, descargar la nuca. Y todo estaba bien hasta que un día, justo antes de que haya sus vengas, un vengas vengas en contra de él. Y luego, cuando vuelve a la ciudad de Eche, porque si no, una caga de lo otro, y los que no lo quieren en contra de él. Fue instable. Haciendo a él para la vida. ¡Eso es terrible! ¡Eso es! Y no me equivoco. Y justo entonces, justo cuando se acercó a Rock Bottom, se encontró a un pato, silvirtongue, bajo un bril. ¡Eso es el ology troll, hey! ¡Buenos! 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 ¿Una logy troll? ¡Buenos! Y ahora es más difícil que la niña, porque los dos nos orientaban a varias cosas. No sé, claro. Lo que más es el que 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 es. Estaba bajo su brilho, robando a cualquier persona que le pasaba. A veces, se iba a la ciudad, y robaba sus compras, y innes, y tal. Y nos persuasó a nuestro héroe, que tal vez debería robar personas, también. Y ¿sabes qué? La Tricia robó personas. Y la Tricia, la Tricia, ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer! Here Floyd house! I see it on i-fine maps! I'll give you directions. It's right up here. Just keep on a minute. Esta es el lugar, creo que es el lugar ¡Floyd! 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 ¡Come up here Trevor! ¡Floyd! Otra vez, en la época ¡Floyd! ¡Es mí Wade! ¡Hooo! ¡Me Wade, y tu cousin! ¡Hooo! ¡Y tu cousin! ¡F**k! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy that would never prove. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. I'm going to get you. 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 You're going to get you. ¿Qué? Oh, no. Lo voy a hacer. I don't do that. Y yo voy a hacer que me entre ellos. ¿Qué? Y esto es lo que vamos a hacer. Y yo voy a hacer un video. Ah, ahora sí. Dale, dale, dale. José Hernández. Te decía que no. No, no tengo FGA, bolged. Tampoco lo regalo bol***. Tampoco es que tengo que cagar la plata bol***. Yo lo compre en oferta y encima se queda bol***. Cuando son la oferta de Steam compro juegos bol***. Tampoco. No sé por qué creo que se la va a tirar la novia de esta bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No sé por qué se la va a tirar la bomba. No hay nada más Los esquinas pasaron hoy por los skaters ¿Qué es lo que está pasando? Por mi la recompensa es que llevo un lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Ahora? ¿A dónde? Ah, en la mazbanca arena. Oh, Tracy está siendo humillada. Vamos, vamos a ir a la gente. ¿Nos? Sí, ¿qué? ¿Qué, ¿verdad? ¿Vas a estar aquí y discutir mientras tu hija se convierte en la naranja de la naranja? ¿Eh? Estás peor que yo pensaba. Ahora, vamos, vamos. Bien. No, no, no... Oh, Dios mío. De acuerdo, escucha esto, estoy haciendo, el blender se despega, el jugo va a todo el lugar, estoy preparando para limpiar cuando encuentro esta bolsa de grasa, gran bolsa de bolsa, jimmy, ¿verdad? De acuerdo, en ese momento, Amanda viene y me veía ahí con ella. No me pregunté por un golpe de golpe de golpe de cómo perdiste tu última ounce de orgullo masculino. Quiero saber lo que has estado haciendo por una década. Simplemente, T. No te lo hagas, T. Me. Hey, si alguien necesita cale, mi amigo. Estoy demasiado cale, ¿verdad? Es demasiado tarde para cale y sus poderes mágicos pueden tener algún efecto en mí. Bien. O yoga, o terapia de hablar. Soy un cráter, cannibalismo, un tipo de incest. Boom, no te preocupes, T. Ellos pasaron esa conversación y van a ir directamente a la tratamiento de shock con tu mierda. ¿Tienes dos chingados para decir mi nombre, este viejo slob? ¿Tienes dos relajados cuando te despejaste los santos embarazados? ¿Tienes dos letras, todo lo que puedes traer a ti para que te despejar a tu piel de solos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al p*** trago al boludo porque se demente! ¿Quieres disparar el boludo porque luego sigue conduciendo las malas? ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, aquí está. Todo bien. Ahora, me gustaría cantar sexy. Celebridad. Quiero que necesito música o... ¿Quieres que me moleste? Me voy a cantar. Bien. Bien, ya te quede como es imposible. Quiero que te veas muy bien y chavales. Vamos, bajar... ¡Jabrón, bajar! Por favor no me la oído, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hice. Me arraste. ¿Sabes qué? Estás salvando mi vida. Porque te llamaste, madre. ¿Qué? Te llamaste. Trevor... Un par de días hace. Pero no habíamos hablado nada de nada. Pero si no, ¿cuándo? Empieza a preguntar preguntas sobre por qué no estás alimentando ovos en el norte de la canadiana. Oh, tenemos problemas. Sí, no mierda. We're in it. Together. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son tus problemas. No. 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 ¿Qué si perdemos mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina, empieza a leer mis datos. Ellos verán las cosas que hice. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame! 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 ¡Permisión de mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 No me enerío, me he hecho un chocco nada, boludo. No me enerío, me he hecho un chocco nada, boludo. ¡Gracias! 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 Él me ayudó, no me reveló los secretos de su vida, todo fue genial. El problema comenzó cuando recientemente me quedé no retorado. Quiero decir, él aparece, empieza a llamar en favor, me dice que hacer cosas. Quiero decir, Franklin, estoy trabajando para los fiestas. Oh, mierda, hombre. Oh, mierda, hombre, sí, y eso no es la peor parte. ¿Te hablo de decirte de Trevor? Man, creo que así. Bueno, si solo crees que así, no estoy siendo completamente honesto. Él, no sé, está pasando en la tierra. Eso es lo que es. Bueno, nos muestimos de esta madre. Oh, sí, buena suerte con eso. Tío. Yo, Trevor y yo tenemos historia, complicada fucking historia. Mira, he hecho muchas cosas que no estoy orgulloso. Yo nunca aclaro ser un ángel. Pero vos conociste, Trevor, Franklin, te dirás que soy un ángel. ¿Y qué es el mood, hombre? No, 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 no. Y si, interesante oír, Franklin, ¿ tokú, perdón? Eso es un buen niño, Franklin. Eso significaba mucho para mí. Como les autres dije. Hola, soy un packs de peor, Birthday,BY y hay problemas. Hacer algo para saludos para ti, para ello. Wama loca. Ahora, vos máis capacidad para limpiar. No, macho. Me hago esto. Me hago esto. Es malo que hay independence, la guerra. Gracias. 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 ¿En qué le corté yo lola? Me ha mirado todo morir. Tierra casa voy a guardar hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero guardar y irme, voló. Están cansados. Estoy cansado y a la vez estoy bien volado. Y encima estoy muy callado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a por acá, chicos. ¿Qué pasa? No, no. ¿Era un modo? ¿Era un modo? No, tengo ganas de darle a otra persona que nos pueda... No hay nadie que se conoce. 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 No hay nadie que se conoce.